Me llamo Bepi, nací hace 60 años ya aquí en mi pueblo en San Isidro del Guadalete y tengo cuatro hermanos, bueno tres hermanos y yo cuatro y bueno estuve en el colegio aquí hasta los diez años, a los diez años nos llevaron a Jerez porque aquí habíamos poquitos niños, fue un cambio muy grande porque pasó de ser a lo mejor 20 niños desde primero a sexto aquí en el pueblo hasta en Jerez con una clase con 28 o 30 niños, cada uno de, o sea fue un cambio muy grande, pero bueno, lo superamos. Después me casé, bueno ya con los años me casé, tengo dos niños, muy bien, muy feliz en mi pareja, con mi familia, muy bien y ahora mismo estoy en la Asociación de Mujeres, soy la presidenta, aunque somos todas iguales, pero bueno, una tiene que ser presidenta pues a mí me ha tocado y bien, también hacemos cositas y cuando nos dan talleres pues hacemos talleres, cuando no pues nosotras nos buscamos la vida como podemos. En nuestra asociación hacemos muchas cositas, aquí en Navidad se pone el mercadillo navideño y nosotros hacemos, hacemos buñuelos con chocolate para recoger dinerito para la asociación y también colaboramos con la Asociación de la Virgen de Fátima, le hacemos de manualidades rosarios, pulseritas y las vendemos y también le ganamos dinero a la Asociación de Fátima. Así, o sea que, y también estamos en un club de lectura, habemos un grupito bastante amplio y estamos juntos, ya llevamos como ocho o nueve años en el club y han venido los del programa España Un País para leerlo, han venido a hacernos, vamos, nos han grabado, nos han hecho una entrevista y demás y muy bien, vamos, que, o sea que aquí en el ambiente rural, en el, de hecho, estamos, yo diría que igual que en la ciudad, que no tenemos tantas cosas tan cerca y eso, pero que estamos más o menos igual, bueno, yo estoy, creo que mejor, yo particularmente. ¡Gracias!